¡Sandin! 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 El gobierno de los pobres, como se autoyaman los sandinistas, le dieron la espalda una vez más a los trabajadores nicaragüenses al aprobar una ley que regulara la indemnización de los más de 161 mil trabajadores del Estado que renuncien a sus funciones. Aquí demuestra una vez más su talante a Ortega y a la mafia en el poder no le importan los pobres, no le importa si es una secretaria, no le importa si es un contador, no le importa si es un vigilante. A pesar que el Código del Trabajo de Nicaragua establece que cuando el trabajador renuncie se debe pagar una indemnización equivalente a un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo, pero ahora los sandinistas eliminan este artículo. Maniurabilidad económica a la hora de irse del Estado. Es un filtro parecido al que le hicieron a la policía, con excepción que la policía tienen que pedir permiso para la renuncia y pueden ser hasta apresados. Y ahora tendrías que trabajar 20 años del Estado para alcanzar los cinco meses totales de indemnización para antigüedad que antes alcanzabas en seis años. Realmente es un acto de traición para los trabajadores del Estado y particularmente los de nuevo ingreso. A partir de ahora los trabajadores que renuncien y que tengan de tres a diez años recibirán como liquidación el equivalente de un mes de salario. Empleados que lleven de 10 a 15 años obtendrán lo correspondiente a dos meses de sueldo. Los trabajadores que acumulen entre 15 y 20 años laborando recibirán tres mensualidades. Y finalmente los funcionarios públicos que acumulen más de 20 años podrán cobrar como liquidación cinco meses de trabajo. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.